Aunque tenga que sacarme el alma con un pica hielos Aunque tenga que llorar a mares por años enteros Aunque tenga que vivir despierto para ya no verte en mis sueños Aunque tenga que sufrir por ello te voy a olvidar Aunque tenga que matar a golpes a mi esperanza Aunque tenga que tumbarlo todo y quedarme sin nada Aunque tenga que cambiar el rumbo cada vez que mire tu mirada Aunque tenga que morir por ello te voy a olvidar Te voy a olvidar como lo pediste Te voy a arrancar como tú lo hiciste Y un día sabrás que es lo que perdiste Y estarás triste si así lo quisiste Te voy a olvidar Aunque tenga que exiliar tu nombre de mi abecedario Aunque deba deshojar tu día de los calendarios Aunque tenga que perderte en mis sueños A este corazón idiota y necio Aunque todo se quemé por dentro Pero te voy a olvidar Pero te voy a olvidar como lo pediste Te voy a olvidar como lo pediste Te voy a arrancar como tú lo hiciste Y un día sabrás que es lo que perdiste Y estarás triste si así lo quisiste Te voy a olvidar como tú lo hiciste Y un día sabrás que es lo que perdiste Y un día sabrás que es lo que perdiste Y estarás triste si así lo quisiste Te voy a olvidar Y estarás triste si así lo quisiste Te voy a olvidar Y estarás triste si así lo quisiste 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 Y estarás triste si 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 lo quisiste